¡Buenos días, deltanianos! ¡Aquí estamos! ¡Buenos días! Otro día más. ¿Qué tal? Principio de semana, ¿eh? Lunes. Lo comprendo. Lo comprendo, lunes. Bueno, pues hoy estamos aquí. Voy a irme ya a... Como estarán viendo, estamos aquí para cambiar un poquillo al Borderlands 3. Y nada, pues... Vamos a... Bienvenidos a Pandora, ¿no? Bienvenidos a Pandora, como habrán visto en el directo en Twitch, lo que he puesto. Bienvenidos a Pandora, otra más. Y nada, pues... Lo documental es lo de siempre. Si os gusta la clase de contenido que hacemos y, bueno, todos los gameplays, capítulos que hacemos... Obviamente ahora es el momento perfecto para suscribirse porque hemos arrancado la temporada 2. Y creo que no hay mejor momento para suscribirse y estar al tanto de cuándo vamos a hacer los programas y, bueno, y muchas más cositas. Ahí tenéis el vídeo de la hoja de ruta para nuestro... ¿Cómo lo dije ahí? Suscriptores, no. En términos de finanzas, los accionistas. Los accionistas. Los accionistas de Pelotón Delta Z. La verdad que estuvo muy currado. Para que veáis lo que vayamos a hacer. Un vídeo de una horita, o sea, cortito, mientras coméis o estáis haciendo lo que sea, en un par de tandas se puede ver fácilmente. Media horita cada esto y listo. Y lo veis ahí como quedó todo. Y nada, por eso, que se suscriban, ¿no? Os va a quedar bastante claro lo que vamos a hacer en esta temporada. Que se suscriban si nos están viendo en YouTube, like, follow, bueno, y todas las cositas de siempre. Que ya no hace falta repetirlo. Nuestros oyentes y espectadores creo que son bastante listos, hombre, para saber lo que tienen que hacer lo bueno. Y nada, pues vamos a... No, bueno, sí que está ahí en... Está ahí ya... Vale, sí, bueno. No, simplemente estamos... Obviamente no tenemos dos pantallas para revisar el OBS, pero sí está en directo. Bueno, pues vamos a tirarle, a darle a jugar. Como veréis, aquí está Fran, aquí en la pantalla, que se ve ahí de fondo, con una cabeza de dado. Y vamos a jugar. Continuar. Vale. Y imagino que te estará metiendo, ¿no? Vale. Sí, 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 se me ha metido. Fantástico. Y nada, pues lo dicho, para que no conozca al Borderlands, creo que es bueno. Realmente es el padre de los... es el padre de los Shooter Looters. Si Resident Evil es el padre de los juegos de terror, Borderlands es el padre de los Shooter Looters. Vino antes que Destiny, que todo lo que se conoce hoy en día. Correcto. Estamos hablando que es un juego, el primer juego de 2005. Vale, pues vamos a hacer... vamos a hacer la de... vamos a hacer la del este, ¿no? La del... a ver... tengo aquí esto, esto... está mirando... vale. Esa es una... esa es una Hyperion. Correcto. Lo sé por la mirilla que tiene y el ruido que hace. Sí, mi nivel de friquismo llega hasta esos extremos. Me sé cada arma de qué fabricante es. Fantástico. Y... se escucha a los Skak. Vale, vamos para allá. Vamos. Pa pa pa... Y es fantástico el juego por la... por todo lo que... por todas las conversaciones que tienen. ¿Quién llevas tú? Yo? Hacéis flip. Al... como si fuera... al comandante, ¿no? Por así decirlo. Eh... no. Es... tiene un poquito de todo. Comandante, ninja... ¿Dónde vas tú? Sí, yo de todo. Basta. Reventado. Sí, me he reventado. Sí, me he reventado. Vale. Eh... creo que tenemos que tirar... Eh... No sé si por aquí vamos a poder. A ver, por aquí podremos subir. Allá arriba. No, está cerrado esto, ¿no? Está cerrado. Pues hay que ver todo a puta madre. Oye, ¿qué ha pasado? Hola, Zachurrito. Hola. Yo no he visto igual. ¿Ha quedado uno por ahí? Hola. Vale. Listo. No hay aquí nada para replegar. Mira esto. Creo que les comenté cuando estuve yo jugando, que es muy importante recoger todo lo que se encuentren... Eh... Para... Simplemente para venderlo. Al principio... Tengo también un escudito... Estoy repleto de sorpresas. Yo no sé si... Bueno, tú lo viste... Viste en la partida, mía. Sí, claro. Me pillé viste en la granada que me... Que me... Pude comprar legendaria. En la máquina. La legendaria, sí. Qué cabrón. Me salieron buenas armas en la máquina. Me quedé loco, la verdad. Me quedé loco, la verdad. Tuviste suerte. Porque luego me salieron dos moradas, también. ¿Dónde vas? ¿Alguien más quiere probar? ¿Otro? ¿Dios? Me has tirado ahí con todo, eh. Oye la boca... Llevo aquí una escopeta, la... La Jakobs esta, que está, que mete unos caches que flipas. Vale. Esta parece que no, pero... Pero es una escopeta también, eh. Sí, la Hyperion. Mmm... La Hyperion es una escopeta. Tengo escudo en las copetas, he sido a punto Y tengo escudo agachando Las máquinas las han cambiado bastante Las armas, las han puesto como otro tipo de cosas La verdad que se la han currado La verdad que han mejorado bastante La verdad que han mejorado bastante El borde de las 3 al 2 Tienen varias mecánicas que está bastante Está mejor optimizado el tema de recoger munición En el otro tenías, cuando pasabas por encima no lo podías recoger Creo que estamos dando mucha vuelta Es que creo que sí, es por aquí ¿No? No, no, no Vale, es por aquí Vamos a viajar rápido A la estación esta Y nos vamos Eso es lo mismo, lo comenté en el gameplay En los otros Borderlands Tú no podías viajar rápido directamente del mapa No podías viajar rápido directamente desde el mapa Tenías que hacerlo desde una estación de viaje rápido Para poder viajar a otra Aquí sí se puede Aquí la verdad que se la han currado Si te tiras agachando Si te tiras agachando rompes esto también Y lo recoges No ha tocado ni el suelo Con la habilidad de la sirena Qué guapo La sirena siempre ha sido Casi los mejores personajes aquí Yo tengo la habilidad de Si te pusiste el clon de De Jack el Guapo En el 2 En el 2 En el 2 En el 3 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 Tengo esa habilidad Y el dron Podías llevar a En el 3 En el 3 En el 3 Creo que era O en el 2 Podías llevar a Jack el Guapo Al clon de Jack el Guapo Pero era Se llamaba Jack Si era Era igual Era Jack el Guapo Mira aquí hay una granada De estas moradas Pero nada Aquí es donde pille la granada Así Esta legendaria La máquina esta de De Ellie A mi no me salió Ya te lo digo ¿Por dónde cojones Puedo entrar Por aquí Vente Por aquí detrás Por aquí dentro Por la puerta A ver aquí que habrá algo Dinero Vida Bueno Ya de momento nada Vale Dinero 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 Me encanta Ellie Scrap La basura de Ellie Pero Ellie es muy buena La carta de presentación Como revienta Ese Uy Se me ha escapado Hola Pues presenta a mi clon Para tomar por culo A ver Hasta luego Hasta luego ¿Alguno más? Y aquí lo que mola mucho En este juego Es cuando Cuando pasas Cuando te pasas La campaña Que puede Tienes el nuevo juego Más Sí Buah Se mola mucho Porque se pone muy Se pone más difícil Y se nota Y te suelta Y te suelta Armas legendarias A saco Ahora puede Puedes ir bastante Que se pone más difícil Que se pone más difícil O sea No hay Nos vemos No hay Es que se pone más difícil Y ya Si es que hay No hay Y ya No hay el miedo me la pone dura van a tirar una granada creo que estaba ahí tirándola o algo mira el coche está ahí ahora se lo robaremos cuando se van a morir se tiran una granada a los hijos de puta vale ya se viene la habilidad que la tengo ya para subir ah vale cuando estén las habilidades activas y esto es a la duración por su duración vale eh janko para bajito ya está dándole a la perra a ver a ver cómo vamos al coche también tu ropa te bota hay que robárselo ¿no? para hacer la misión secundaria o coger uno de ahí fuera son más malos no saben conducir pero enseguida se chocan y casi lo rogan hasta luego suerte solo de uno no puedes subir arriba ¿no? es que si pero me tengo que poner por atrás debería haber entrenado no no de hecho me tengo que subir arriba literalmente tú tendrás de una metralleta o depende no este no tiene nada puesto pero luego sí que se le puede poner un lanzacoheter ah vale podemos hacer llevar el vehículo aquí detrás acércate ahí al final hay un hay un claptrap de estos secretos aquí al final lleva el vehículo este vehículo también se puede llevar pillate ese sí porque creo que salte salte va a salir es a la Venus ah sí lo del este aquí igual por aquí detrás mejor ahí pídate el claptrap y ya nos vamos a ver alguien ha usado ese claptrap de piñata se habrá llevado un chasco jejeje dentro solo tenemos circuitos y lágrimas y también tenía un rotor girostópico sirve para que no nos tropecemos todo el rato yo llevo años sin el mío mi amiguita será una versión mejor mira que bus más guapo a ver si tú lo ves ¿qué le pasa? mira que bus más guapo no sé si me ves en la rueda montado no, te veo dentro pues a mí me sale en la rueda y ahora he salido como de dentro vale vamos a llevarle el coche es que creo que también le puedes llevar ese porque creo que aquí le vas llevando coches y te van dando como te vas desbloqueando como cosas bueno, por ahí no vamos a poder salir obviamente vamos a tener que salir por allá por allá, por allá por allá por donde? por aquí ah, vale, por ahí no, por ahí creo por aquí por donde? por ahí, por allá voy al botón de tubo el L1 y el R y el R creo que es de estoy hecha para parar apárcalo ahí cielo muy bien ahora regístralo en el motorízate para que puedas digitalizar uno nuevo cuando quieras por si acaso tienes un pinchazo al estilo Pandora o en otras palabras por si te explota el coche vale aquí no esto he estado probando un lanzacohetes todo tuyo cielo pero recuerda equiparlo tienes el lanzacohetes y bueno, de momento solo tenemos eso obviamente es lo primero todo listo feliz caza de ahí que nuestra nave está casi lista en cuanto encuentre ese mapa podemos irnos hay una misión para aceptar si, matar a uno yo justo lo dejé aquí que guapo eh que se ve dentro del contrato el itio puesto en marcha siempre lo hace mata ahora ve al centro de transmisión sagrado y encuentra el mapa mata el sacro volquete me falta a ver espérate un segundo que quiero ver en el mapa en el mapa la del claptrap esta que es recoger varias cosas ¿no? luego mata el sacro volquete esta que está lejos el cabrón porque ha perdido la antena si y la otra es irse ya creo la otra es salir del mapa pero o sea nada vale, no se cual estará más cerca pero bueno, vamos a ver quiero ver aquí tenemos una cerca he elegido la la del... la del este, la del... el claptrap este vale vale vamos para allá a ver quiero mirar a ver cual tenemos ya la has hecho tenemos una misión para aceptar ahí adelante yo es que en su día cuando salió el juego me acuerdo que me metí en lo de ship por eso tengo alguna skin porque me metí en ship y tengo las skins de salida las tengo todas voy a aceptar la misión esta a ver que hay aquí morado y morado lo que voy a vender basuría que tengo vale porque así tendré hueco escudo y eso tú tienes ahí alguno bueno digo yo que es uno verde no sé cual tiene su yo de escudo tengo uno morado vale entonces lo de esto y granada tengo una morada no sé si tienes tú una morada pero bueno es de nivel pequeño o sea que yo no puedo tirar granada tengo dos habilidades ah vale vale esto lo puedo vender y y vamos mira algo muchas veces pregunta por nuestro programa de compra con un peng cuando tu patrillo hace caer de todas formas la granada no sé que me mejorará si no la puedo gastar pero bueno yo me puedo gastar luego en lo de habilidades puedes equipar más cosas no creo puedes equipar varias yo sí porque desde el principio los demás no lo sé sí creo que también no tengo ni idea supongo que también igual al principio no ¿qué es esto? una estatueja de los hijos ayuda a Vaughn a jugárselo a la set y reemplazar estas cosas horribles con algo un poco más espectacular oye Vaughn ¿sabes algo de estas estatuillas de los hijos? los hijos de la cámara han dejado estatuas de los si amemos de los hijos por todas partes ¿sabes qué? vamos a contraatacar a esos aspirantes a dioses con mis propios ídolos a mi imagen y se me calma vale pues desde mi esculpida mandíbula hasta mis míticas pantorrillas primero voy a buscar mis carteles que se buscan todos me buscan si queremos hacerlo bien necesitaremos fotos mías para meterlas en el escáner 3D luego empezaremos a imprimir estatuas con mi cara en vez de la de ellos eso sacará a los Calypso de sus casillas los Calypso no pasé de ser contable de Hyperion a jefe bandido para volver a seguir órdenes pero bueno cuando me negué a unirme a esa estúpida secta Tyreen Calypso le puso una recompensa a mi culito en Speedcon y al resto de mi cuerpo claro pero aquí sigo Tron meneando ese es el de Arman ¿no? si hay una mirando que hay una escopeta ¿puede ser? no una pistolita nueva ¿eh? ¿qué es? una pistolita nueva ¿lo que hay? no que me voy a pillar hay una morada una escopeta morada guapa la que tengo de Hyperion de momento me va bien tampoco quiero ir tampoco quiero que esté tan fácil ¿sabes? al final vas tan ciclado que vas ahí como 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 jesus hostia como molaste arma tío coloca aquí vamos a poner a ver aquí hay algo que mira aquí hay algo aquí dentro hay algo que hacer aquí aquí hay un escaja ¿eh? ¿o qué hay? no no lo que hay es vale espera ya está cuidado cuidado con esa electricidad tan chunga tiene que haber una forma de cortarla dinero 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 un tenedor me quedaría bien ya lo lavaré luego en verdad claptrap es creo que es el mejor personaje secundario de los juegos es que es una caña yo yo tengo su figurilla una figurilla es que es muy bueno a mi me encanta que en este tú no lo notas porque nosotros somos españoles pero lo despidieron bueno despidieron lo que tuvo movidas con el no no lo despidieron lo típico ya pasó con la voz de bayoneta se le sube a la cabeza piden más pasta al final siempre es eso piden más pasta se piensan que se la van a dar porque eres la voz de tal y al final esa voz a ver no la puede hacer cualquiera pero que siempre encuentras una persona que la pueda hacer es lo que hay a ver voy a poner creo que por ahí podemos ir pero por aquí iremos primero a otro sitio o es que por aquí paso de los escajos no me saco nada que se puede decir son muy pesados aquí hay que bajarse el coche y aquí creo que sí que sale uno tocho una araña un barkis de esos creo que nos puede reventar depende del nivel con ojo los barkis estos molan un cojón ¿sabes por qué? porque cuando les quitas mucha vida se hacen la larva y aumentan de nivel yo los dejaba que se hicieran cabronazos porque los cabronazos te daban eran los que mejor los que más rey tenían de darte armas legendarias molaría que que algún personaje su habilidad fuera transformarse temporalmente en cabronazo el psicópata el psicópata se explotaba no me parece no me acuerdo bien pero sí bueno eso es lo más parecido pero no que se explotara sino que te pusiera no sé qué cabronazo mira si se mete la larva este se está así en apoyo de Barbie de adulto déjalo déjalo ahí está me encanta lo que dice lo que dice ese va a ser tu funeral y encima allá arriba hay rats y y y y y y y y y lo dejamos que se haga capullo de bar que cabronazo déjalo déjalo yo no estoy empezando a hacer el hack pero está lejos tío ¿dónde está? ¿dónde está? arriba no, no el barqui el barqui cabronazo ¿lo ves allí? ¿eh? ¿está ahí abajo? míralo allí ¿lo ves? sí sí está por él vamos está con todo ¿eh? tiene vida ¿eh? mira el diálogo mira el diálogo vale vaya férdida de tiempo un ciento y pico de gente este es el que te digo ¿lo ves? ¿cuál? ¿este que tienes enfrente? este es diferente es como un enemigo es como un enemigo de estos únicos así si se va a hacer algo ¿eh? déjalo 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 que se haga Es la matriarca de la familia Hormigueos Una estirpe especialmente altiva Tiene que morir Movido Hormigueos Que coño Que me revienta Cuidado, que me revienta Me cambiaré Me ha pillado Me va a hacer algo Me matan ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos? No, no, no Este nos revienta Ha hecho algo ¿Has visto la vida? Me ha reventado Me ha hartado Hormigueos No tengo munición Sin munición No valgo nada Matí Hormigueos Vale Ya tengo las habilidades Necesito munición No, no, no Se hace otra vez Me mata, me mata, me mata Joder, es que está toda la familia aquí Vamos a matar otra vez Uh, está soltado Buah, mira todo lo que ha soltado aquí Claro, mira todo lo que ha soltado aquí Ahora lo recogeremos Hay otro, hay otro No te confíes que hay otro Me mata a dos Y ha soltado una legendaria Lo ves Vivir el Hormigueo ¿Ha soltado una legendaria? Sí Muy bien, mira A ver A mí me ha soltado una Mira No, yo no lo puedo ver Recuérdate que los estos son Para cada uno Ah, pues ha soltado una legendaria Y una morada ¿Me ha soltado? A mí me ha soltado una morada Lo máximo Y aquí, vente aquí Aquí he matado dos yo con granadas Aquí arriba A ver, ¿qué tienes aquí? A mí se me ha acabado la munición Hostia, sí que tengo una legendaria aquí Aquí, ¿no? Aquí la tengo Hostia Nivel 7, pero bueno A mí me la pone de nivel 7 No la puedo llevar aún Me falta un nivel A ver, aquí hay una Una granada también Plástico transparente Excavadora A ver Ahora hacer recuento De todo lo que hemos pillado Se han puesto serios, ¿eh? El tema eco He desbloqueado un tema eco Me ha soltado Se han puesto serios Se ha liado aquí en un momento, ¿eh? Se ha puesto serios de golpe Al principio decías Sí, sí, déjalo Lo vais a ver No, no, no Ya, no, no lo dejes No, no He visto que uno casi me ha matado un golpe ¿Cuánto tienes de escudo? ¿De escudo cuánto tienes? 176 Ah, pues va De escudo Que me ha hecho 300 de daño Me ha dejado con 8 de vida Hostia Yo he pillado Yo he pillado una Hyperion Una SMG La metralleta está ligera Que está pan guay, ¿eh? Que tiene daño menos 24 Daño por golpe crítico Más 21 Capacidad de escudo de arma Más 44 Zoom del arma O sea que tiene Tiene mirilla Capacidad del escudo del arma Capacidad del escudo del arma 151 Ojito El daño que recibe el escudo delantero proyectado Devuelve balas a atacantes Luego he pillado también un rifle de Hyperion Bueno, de lo que he pillado tampoco ¿Tú tienes rifles? Rifles de Franco Yo voy con escopeta ¿Quieres uno? ¿Para tenerlo? No, no ¿Un morado? No, no Es que yo tengo dos No me gusta No me gusta Yo voy con escopeta Yo los rifles sí que los uso Pero primero los uso de lejos Obviamente Antes de acercarme Armada pega un salto Da un golpe Da un golpe Da contra el suelo Enfijando a todos los enemigos cercanos Y le lanza por los aires Armada siempre De que ir a estar El signo De signo Más adelante Creo que podré Si gasto las dos activas a la vez Mis dos habilidades duran más Es lo que me estoy poniendo A matar a un enemigo A ver si me voy a tener un efecto de rebuena Una consumida Y leña a la aviazón Mientras la temporada Almen Le aplicaron un efecto de estado Amara recibe una acumulación Enseñiga Que hace Eso es demasiado resistente Mira a ver si tú puedes romper esto Me parece No, ese eridio Aún no puedes Es más adelante Es más adelante Es demasiado resistente Si Mira aquí había algo que recoger Que nos vemos Claro yo también me he quedado sin Yo creo que me he quedado también sin balas Iba con la copeta Y Pero es normal Aquí hay peñita Mira Por el aire Y esto Y métete detrás Se meten detrás Golpe de palma Golpe de palma Que ganas tengo ya de mejorar la munición de las cosas Y todas esas mierdas Que espero que también estén aquí Porque Si Mejorar que Que tiene que estar La capacidad de munición Y pues Por eso imagino Y la mochila Lo que mola es el saltito este Que te puedes ir subiendo por los sitios En el otro no estaba En el dos No en el dos No en el dos Hacía como el Como el doble agarre este Que se sube Eso no estaba en el otro Hay algo aquí Ah para destruir el Ya está Sí ¿Has cogido la antena? No Píala Vale Y esto tampoco estaba Mira Pero yo eso no lo tengo Eso es de tu personaje No No Mira Súbete aquí Salta Y en el aire Le das al círculo Claro Claro Eso cuando hay mucha peña Eso es como Eso es como el de pre-sequel Entonces Sí El pre-sequel era El impacto ese que hacía Claro Eso cuando hay mucha peña Te subes Le metes un cate Y te los quitas de encima Hostia Pues mola Porque el mío El mío tiene como Como una espada El mío mete un puñetazo A los Como unas Como unas garras De lo vendo Y hace Pa Vale Pues Vamos para allá Creo que voy a coger de aquí Algo para vender Ya inventario lleno Sí, sí Yo ¿Quieres el inventario lleno? Yo lo tengo lleno Creo que voy a ir a vender Yo creo Yo creo que sí También Es que pasa una tontería Pero Es importante Porque luego La pasta te hace falta Y sobre todo Cuando te van saliendo Armas para comprar Si vas encontrando Armas por ahí Que puedes comprar Las máquinas Vale Pues Voy a Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Tenemos Ves Hemos matado La cacería legendaria Que son misiones Son como logros Del Sir Hammerlock Que es la que hemos hecho Que es la matada A la banda hormigueos Esa Y que ha sido Ha sido Que yo me he muerto Y todo Lo que no veo bien Es que Te sale del mismo nivel Vayas dos Vayas uno Debería de ser De más nivel Porque somos dos Obviamente Tienes Tienes ventaja Pero ya has visto Que se han liado Igualmente O sea Que tampoco pida Está bien Así como lo han dejado Está bien Vale Pues vamos a Es lo que Eso Cambia mucho Cuando te lo pasas En modo campaña Cuando te pasas En modo campaña Que te pone Lo de nueva partida Ahí cambia mucho Porque todos los enemigos Que te salen Son de un nivel muy alto Te salen muchos enemigos Cabronazos Que son Esos son los que te suelen Soltar armas legendarias Que al final Vas con todo Armas legendarias Incluso Vas Tienes que ir dejando Por ahí Volvemos Y vendemos Si Voy a hacer La del Voy a hacer La del Canallita Es esta La del canallita Mira El canallita Es esta Tenemos que ir por ahí Vale Bájate Viajamos rápido Y luego nos teletransportamos Al coche Es que es Muchas horas invertidas Viajamos rápido Creo que es el juego Que más me he pasado Que más veces me he pasado Bueno lo corto El 3 o el 2 El 1 y el 2 El pre-sequel no me gustó El pre-sequel se lo podían haber ahorrado Y haber invertido el tiempo En hacer el 3 Bueno Ahora si Yo si que lo he encontrado divertido A ver Al final es un Borderland Que El mejor era el 2 Hasta Ya veremos este Si se pone El 2 es que era vamos Y las expansiones que tenía Flipas Que era Son muchas horas Luego las expansiones Modificadores El 2 fue más difícil Vale Pues voy a vender esto Porque no salen tantos Creo que me voy a dejar Esta metralleta A mi me mola luego ir llevando A mi me mola llevar un mínimo Una de cada Una de cada tipo O sea Un rifle Una Una metralleta ligera Una metralleta Una Una metralleta grande La AK-47 No pero tener en la mochila Digo En la mochila En la mochila Ah Es que al final salen Tío No me De momento no Luego si La granada que tienes es buena Porque como No la puedo gastar No la puedo gastar Pero no puedes gastarla nunca Tu no puedes tirar nada Mientras tengas seleccionadas Dos habilidades Y además Las gasto Las dos a la vez Pero como has podido Poner las dos habilidades Creo que se desbloquea Más adelante Yo creo que si las puedo Desbloquear Más adelante Creo Pero Zeyn la tiene desde el principio Le puedes meter Dos de los tres árboles Puedes elegir dos Oye pues tengo Tres mil y pico De pastita Que luego no es nada Que luego lo que dices Contra más dinero tengas Cada vez que te matan Te quitan más vida Más dinero El dinero que te quitan Cuando te matan Va en proporción Al dinero que tienes Luego te duele De la hostia Porque claro Luego a lo mejor Tienes past Y te quitan a lo mejor Veinte mil o cincuenta mil Si te matan Plástico transparente Desbloquea este tema eco Para el sistema De cambio rápido Si utiliza desde el inventario No se que Modelo de eco Que mira la vez No me suena eso Algo nuevo Modelo de eco Es el que te Que te lo puedes cambiar Masacres Fangosas Cabeza Grande Oh que guapo El eco este Es el Me pilla uno Que es plástico Transparente Es rollo ¿Te acuerdas De la Gameboy Transparente? Si Está guapa Si Mira Cabecica He cogido ahí Va a salir una granada blanca Pues para vender Del tirón Rellenar munición Paso De gastar Aunque no es mucho Eso también Lo han puesto nuevo En el 3 Que puedes rellenar La munición Del tirón Dándole al triángulo O a la I En la máquina En el otro Tenías que entrar dentro Pero aquí no tenemos A lo de las mejoras Recomprar Nada No, aún no tenemos Lo de las mejoras No sé No sé si es aquí Es aquí Sí, pero creo que saldrá Más adelante Es que eso ¿Te acuerdas El Borderland 2 En la ciudad Esta no me acuerdo Como se llama ahora mismo La ciudad Está de Santuari Que ahí tenías La teletransporta La coche Desde aquí Me la acabas de decir No, se puede Sí, sí, se puede Sí, sí, hombre Sí, sí, se puede ¿Dónde es? Ya no me acuerdo Cómo lo hacía ¿Cómo lo hacía? Un poquito pa'lante ¿Eh? Te ha teletransportado El coche, ¿no? Sí Pero desde el mapa Desde el mapa Desde el mapa Desde el mapa Es que es como una estación De viaje rápido En Santuari ¿Te acuerdas que estaba El... Mira mi... No, cambiate No, pero es que No, no, no Es que se ha quedado ahí pillado No me deja hacer nada De bajar Ah, vale, vale, vale La verdad Digo que... No, había un botón Pero no... Sí, el ahí La ahí En Santuari Tenías el... El... El cofre Que usabas Con las llaves Estas que puedes conseguir Eso me imagino que está Oye, busca cámaras Vale, es lo que se ve Vamos a aquí, ¿no? A este Vale, aquí Creo que por aquí podemos... ¿No? Por aquí Aquí hay peñita Aquí Aquí hay que bajarse Porque aquí están ¿Dónde están? No veo ninguno Los oigo, los oigo Pero no los veo Volquete está por la zona Si es que prácticamente Puedo oler al muy cabrón ¿Qué hace? Ten cuidado, BC ¿Qué hace? Vale, el crítico 193, reventado ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va A3 Va Sal, sal Va O A3 A4 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 ¡Que lo siento! Me he vuelto al aire, tío. Aquí creo que más adelante también salían los de la lanza carmesí. Ah, es aquí abajo. Tiene que haber algo ahí abajo. Y a ver si puedes abrir esa trampilla de algún moro. Sí, tienen todos los... Abajo he caído. Quitarme la escuda, quitarme la boca. Ah, revento todo. ¿Tiene que tener alguna forma de abrir esa puerta? ¿Para dónde está saliendo? ¿Alguien está cerrando? ¿Me entiendes? ¿Qué más haría aquí? Sí, tienes que subir y hacer lo que te dije. Lo que te he dicho antes. Sí. Bueno, ya lo he abierto. ¿Puedes echar tu mano? Estás ahí del EF de leña junto a la pedida y... ¡Necesito recargar! Mira cómo huye. Está huyendo de ti, ¿no? Viene, viene, viene para acá. Ya mete aquí dentro. No. 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 No esto. Están como un vallador. ¿Están disparando en alguna hora? Soy yo, soy yo. Ah, vale, digo. Hola. Ya sé. Si necesitas vida, por aquí hay Sacro bolquete, está aquí Aquí arriba Ah, vale, hay que dispararle en el ojete Cuando se gira ¿Le has disparado ya? No, aún no Hasta aquí Creo que es cuando te hace lo del culo Vale, pues no lo matemos Si, es cuando hace lo del culo Ahí, ahí Lo vamos a matar Mira, me ha tirado el escudo, el ojete O sea, espera, no lo mates Ahora Me va a matar Uy, te estaba matando Apuesto a que el gilipollas de bolquete tenía un alijo secreto A ver si lo encuentras Te ha dado algo morado o naranja Ha soltado muchas cosas, no, muchas cosas ha soltado De hecho, parte se ha caído aquí abajo Creo que sí, ¿no? No le hemos podido No le hemos podido hacerlo del culo, tío No ha funcionado porque le hemos disparado mil veces del culo Pero bueno, no pasa nada Abre la trampilla Creo que hay que darle corriente o algo No puede ser ¿Por qué te tendrá su alijo tras una trampilla secreta? Igual hay que hacer algo raro para abrirla Ah, ya sé cómo ¿Tienes alguna armada? Ahí Es un taser Ya está abierto ¿Está abierto? Sí No me jodas, mira eso Los bandidos lo llaman cofre rojo Seguramente por la sangre Se pudieron encontrar una así Para la estantería Los hay Lo más probable es que encuentres material de calidad en esos cofres Lo malo es que suelen esconderlos bien Nada Todo verde Modificadores de ganada verde Pero vale la pena Gracias por ocuparte en el marrón de volquete, monada A mí los cuatro ¿Cuatro verdes? Hmm Puta mierda A ver No sé, tenía que... Creo que lo puedo cambiar Por si quieres que lo cambie a... A que... Pues nos den unas cosas y a mí las repartamos como con los hermanos O como buenos cabralazos Vale Eso se puede cambiar Lo que pasa es que no tendremos el mismo nivel Ni nada Cada uno tendrá Un nivel El subnivel Básicamente ¿Pero de armas? No De... Tu nivel El nivel que tengas en tu partida es el que tienes Mmm A ver, vamos aquí abajo Estaba lo de Claptrap ¡Oh! ¡Viríamos el triple de rápido! ¡No toques mis cartas! ¡Uy! Hay una pava aquí ¡Uy! ¡Uy, para Dios! ¡Viene, viene, viene, viene! Mira, aquí está lo otro Una percha ¿Qué es? ¡La percha! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, eso podría darme un toque rústico! ¡O rancio! ¡O rancio! ¡O rancio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Vale, creo que... Y ahora nos salimos de aquí Para la jalérica está Ah, vale, es verdad, Toño Vale, creo que ahora... Yo siempre lo intento mirando a ver qué tenemos más cerca por ahí Bueno, tenemos cerca esta también Sí, es la única que nos queda, ¿no? No sé ni dónde hemos aparcado el coche No podemos teletransportar ahí, ¿no? El coche Sí, vamos La auténtica salud Sí, y yo, a ver si lo hacíamos Lo dejábamos por ahí cerca Se cambiaba a algún lado el de... A la... ¿Ali? Sí, es Ali Pues la vida de este si no me había cambiado Es recto Por aquí, ¿no? Sí, como todo Por aquí No, no, no Lo había ahí Están arriba Ahí, ahí Recuerdo de San Blanc Si este baja, a ver Vale Esa por normal me he quitado la vida, ¿eh? Es que los cabrones Sí, sí, es para que ya que no Mira, cuidao, cuidao, cuidao Sí Un pavo ahí ¿Dónde? Ah, pero es... Es Sid Sid es sucio Mira, aquí tenemos otro... ¿Una misión? A ver, ¿qué dice? Deja hablar con Sid Este cabrón le ha robado los gallumbos a Baun Hola, buscacámaras Un bandido ha hecho algo inimaginable Me ha robado los gallumbos Pero no hables con este que si no se solapan la... Hablo de mis red bar originales de Imperium ¡Hostia puta! ¿Sabes lo difíciles que son de conseguir aquí abajo? ¡M-m-mantarlo! ¡Que sufra! Vale Ahora ya puedes hablar con Sid Creo que te pide que lo mates Este ¿En serio? Sí Es un psicópata Es un psicópata Míralo Entonces, ¿qué te esperas? Ya, hostia, qué guapo el sombrero, tío Eso, míralo ahora lo que dice Ah, mírate Pero si eres todo un caballero ¿Dónde está la trampa? ¡No temas, amigui! Mantengo a raya las voces de mi cabeza Con este poderoso gorro Voy a necesitar ese poderoso gorro ¡Ah, no, ni hablar! ¡No puedo desprenderme de él! ¡Aún no! Antes tendrás que destruir las antenas de transmisión de control mental ¡Están transmitiendo voces a mi cerebro! ¡Ya lo has oído! ¡Destruye esas antenas de transmisión! ¡Necesito ese gorro! Necesito ese gorro, claro Destruye la parabólica de Sid Que está por aquí Está... Esa, sí Siento como el control mental se debilita Vale ¿Y ahora? Creo que hay algunas más, eh Que destruye la segunda antena Sí Hay que ir a... Hay que ir a la... ¿Dónde lo pone? A ver Ah, sí, vale, lo veo Vale, lo veo Sí, creo que las puedes... Una de las puedes... Espérate, espérate Que una la puedes hacer desde aquí Mira dónde está con el rifle Le voy a pegar desde aquí Vale Mira, le puedes dar a la otra Súbete al coche Sin subir, sin subirte A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Creo que me tapa la roca, ¿no? Puede ser Espera, espera, espera No, creo que no Creo que está ahí No puedo, creo ¿No? Listo Con el coche le da a otro lado Habla con Sid Vale, a ver Libre de esas horribles voces tranquilizadoras Por fin puedo ser la magdalena de piel Hostia Que zumbado Ah, que nos ataca A matarnos, ¿no? Ah, claro Vale, vale Vale, vale Nada Está muerto Ahora por el gorro Ponen trocitos de pierna por aquí Todo, ¿eh? Con ese gorro Seré la comidilla del pueblo Esas figueras estiradas Ya no podrán volver a echarme De sus lujosas galas Vale Vale Creo que no tenemos Hay uno por aquí Cerca, ¿no? Creo que solo nos queda Esa misión A ver Que lo miro Un segundo Sí La sequía Usar el re viaje Para ver las situaciones Para explorar No Ah, no Empieza así ¿Dónde están las putas misiones? Ah, aquí Pantorreas de oro No me sale De pantorreas de oro Vale, sí Pero Se me ha desconectado El mando Problemas de pilero Problemas de pilero Del primer mundo ¿Qué hace trabajar los lunes? ¿Eh? El peor día de la semana Trabajar los lunes Registrar viejo cobertriz Bueno, esto ahora luego Veremos a ver dónde están ¿Puedes ver el chat? ¿Tenemos a alguien por ahí? Pues... La verdad yo no lo estoy viendo Sí, que el... Espérate Mi colega de ayer Juanma Ah, ¿se ha pasado? Sí Y... ¿Algo pasa? Y Rinafu Ah Mi querida esposa Es que no lo tengo puesto Por otros menesteres Pues eso, estoy... He estado investigando Que hay un programilla Que ya te lo pasaré Sí Cuando te pones el juego A pantalla completa Es un programa Es un programa Que está hecho Para gente como nosotros Pobres Sí Que solo tiene una pantalla Que te pone El chat de Twitch Transparente Ah Pues sí Te lo pasaré Primero Probaré que funcione Y ya te lo pasaré ¿Para qué te lo voy a pasar Si no funciona? Vale Pues vamos Mira A ver Esta por aquí Aquí hay Aquí hay Barkitz Sí Sí Ya está un video evolucionado Déjalo Déjalo Este también ¿O no? Ese no Hostia Lo he cargado Ese va a devolucionar Creo también No queréis devolucionar Acabo de esto ¿No? Ahora que se nos devolucione Que Dios no quiere Pues nada ¿Vais a morir? ¿Lo queréis? ¿Vais a morir? Mira Mira Uno va a devolucionar ¿Vais a los adultos? Sí Ahora sí Tampullos No De Barkitz Adultos Creo que hay que romperles las alas Para que se haga un cabronazo Tampullo Adultos ¿Algún cabronazo? No No quiere Pues nada Una pelea Me apunto Uy ¿Esto? ¿Aceptar duele? Porque te da un golpe sin querer Ah Iba a darle a Al Barkitz No vamos a gastar balas No Mira Hay un cochecillo De esos ¿Se le metes con el...? Sí Un coche De estos Ah Para robar Ya no se roba Ya no se roba Mira que hay una misión para aceptar Y tiendas Pero deben de ser los psicópatas más aterradores y sanguinarios que se más han pisado Pandora Es que A ver Para que mi clan me aceptase como líder tuve que matar a un tipo usando solamente mis abdominales Así que imagina lo que hace falta para unir a todos los clanes Todo muy increíble ¿Cuántos abdominales? ¿Cuántos abdominales? ¿Duros como piedras? ¿Duros como piedras? Vale Vale Hey, tú Le voy a armar este coche Está guaposatuneado No lo estabas usando, ¿no? Si, si, lo que sea Lo voy a dejar aquí Así desbloquearemos algo Si, cuando robas Cuando robas coches y los dejas aquí Te desbloquea cosas del coche O sea, salte Esto va un poco como... ¿Ves? A ver que desbloquea Robas piezas desbloqueadas Es bueno ir cogiendo coche Y dejándolos ahí Porque hemos recogido Sí, voy Hijos de la cámara Es el que nos han dado No me deja ni... Quítaselo A ver si nos da algo, rebáselo Ah, murió Mira cómo ha salido Disparaba ya A ver Perrito caliente de escaj Ahora estás en el negocio De los perritos calientes En la cúspide del mundo culinario Una buena hora a trabajar Perritos de escaj Nadie sabe qué contienen Pero a todos nos gustan Al menos eso era antes Chef Frank Aún no ha salido eso Ahora la gente quiere auténtica carne de escaj E ingredientes de primera Ah, hay unas frutas de campos Que volverán locas a las masas Mis perritos dejarán un regustillo Que picará mucho después de comerlos Si cosechas algunos de esos suculentos manjares Te pagaré Por cierto, necesitarás un arma especial para cosechar esos manjares Yo la llamo la manjareta ¿Eh? Como cosecha mujeres y tal Ah, pues lo que era Valorio de hambre ¿En serio? ¿En serio? ¿Hay a Valorio de hambre? Yo pertenecía a la realeza culinaria Pero uno de los que me vale A la realeza culinaria Mira, otro de los que me parece que era real Mira, otro de los que me parece que era real Mira, otro de los que me parece que era real Estaban llenos de piel muerta y uñas del pie Vale que técnicamente era verdad Pero desvelar la receta secreta de un chef Es un pecado, capital Y nada, el imperio culinario se desmoronó Y tuve que cambiarme el nombre De momento Ah, que también haya Valorio de armas Sí ¿Has conseguido alguno? Tengo tres Pues yo no tengo ninguno ¿No las he encontrado por ahí? Aquí me ha salido uno Por aquí Yo tenía varios, sí, por aquí Hay como un cubo Entonces sí, te ha salido aquí No ¿A dónde me ha salido? ¿Aquí, aquí? ¿Estaba aquí? No, no, nada guay Lo más adelante se consigue Eh, vale Espera, ahí vamos Estábamos haciendo El de la antena Que lo teníamos cerca Yo creo que ha hecho tiempo Es el de la antena Y yo ya casi, casi Ya te quedas solo Toda la semanita Sí, me da tiempo Yo intentaré Como demostradjante Que ya visteis que No pareció que había pasado El tiempo para mí Pero yo fuera de cámara Intentaré estar Más o menos parejo A Mira si tienes Si te vas al Pero es un poco castañita Es una Arma azul En el correo Te nos han dado algo Sin Hammer Por matar al Al barrio ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el fuego? Le das a Pause En Social Y ahí te va a dar Un sobrecito De un correo Bueno, un sobre Sí, un sobre de una carta Tengo un montón de mierda ¿Sí? ¿El correo ese? 17 llaves de oro Buah Yo tengo un montón de mierda Ahora lo haré Antes de Antes de dejar el juego Esto lo haré Antes de dejar el juego Vale, vale Espero el tiempo Ahora Ya te lo dije Que yo cuando salió el juego Como estaba muy hypeado Y tal Al final no me lo pillé Estás encertando A una sirena ¿Qué es lo que se ha acabado ya? ¿Qué es lo que se ha acabado ya? Eh, se puede que la escuela Ya podemos ir a la sirena Eh, podría acostumbrar Una granadita, eh Como tira Como tira Yo, aunque no lo parezca La has hecho de menos Pero tú no te las puedes equipar De ninguna manera Me refiero No, no, no Yo no puedo Yo no puedo Porque tengo dos habilidades Yo, donde Con el que tiro la granada Yo saco un clon Vale Aquí lo que quiero ver Es que sí que habrá El modificador de clase Claro, nos quedan Dos modificadores más Por desbloquear Del personaje Me encantan los Mira, un paraguas Había aquí un team cabronazo Pero claro Meterte en un sitio cerrado Con la granada que tengo yo Que es de racimo Pues Pues le meto la granada dentro Y vamos Ya ha durado un segundo Y ya hemos acabado Lo de Clastrop Fantástico No sé si irá allí Y dárselos Y dar la misión Entregamos la misión Creo que podremos Teletransportarnos Porque creo que está allí Sí ¿No? Es la de Claptrap Que está ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale Aquí está Sí, tenemos al lado Del teletransporte Al principio Al principio del todo Espande el mapa Con el L2 ¿Es el cajista? ¿La sequía? Sí, el primero Es el El de Sí, la sequía Ahí está Claptrap Cierto Le voy a dar Yo seguramente Pues eso Como voy de noche Y no podré coincidir Con vosotros Pues seguiré yo Solo haciendo gameplay De estos De sobre El Borderland Yo Continuaré Con Firingame Que no se nos quedan Atascadas Todas las Además que Nada Que es que yo quiero Seguir Que estoy solo Jugándolo Le vamos a dejar El tenedor Le puedes cambiar Le puedes cambiar La Darle a la I Y le cambien La antena Hostia Vale Creo que ya Bueno Lo vamos a Dejar por aquí Porque ya Yo Le he dejado El casquito De El casquito Este del loco Que pasa Milu Aquí está La del tangona Pidiendo No Ya está Nos teletransportamos Al coche Tengo Un cuarto de hora Vale a ver No sé cual tenemos Quiero mirar Que sea así Muy rápida De matar Tenemos más cerca A ver Este no Este Encuentra la manjareta Primero teletransportémonos al coche Sí pues mira Estamos cerca Al coche Estamos cerca de una misión Y así ya Despedimos Despedimos El Despedimos Ah es un escaje Reventado Digo Ahí Hay VARTI Estos por aquí También Lo veo Mira Estaba Estaba Y aquel ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esto? ¡Abrid los putos ojos! A ver ¿Qué pasa? Si no es cabronazo No ¿Qué es? Hay uno por ahí ¿No? ¿A dónde? Y ya está ¿Eso es todo? Creo que aquí sale Una barkis De estas chochas Me parece Aquí dentro Creo No lo recuerdo mal ¡Munición! 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 Ah, cuando llegas a existar Sistema binario Cuando Zeyn cambia de sitio Con suplón Surge una nueva criocénica Alrededor de ambos ¡Flipa! ¡Equipar! ¡Rabura 1! ¡Fantástico! ¡Mustín! ¡Me gusta! Aquí hay un esto de armas Un baúl de esto de armas ¿Dios? Aquí arriba Tengo una habilidad pasiva Que cuando lanzo El Digiclón Digiclón es el Claro es el clon No es el dron Cuando pongo a mi clon Es mi clon el que lanza la gradada Ah Y si matan al Digiclón lanzo otra gradada Del modificador que tengas puesto Esa es la siguiente que voy a gastar Seguro ¿Dónde estás tío? Casi de a pie Cuidado arriba Por allí y por otro lado Por la derecha hay unas escaleras Y saltando Es que aquí hay un baúl de armas ¿Dónde está el coche? A la derecha Ah vale ya lo he visto No Ah No Casi, casi no llevo. A mi me manda a verdes. Allá, no? Es abajo. Ahí hay un enemigo tocho, eh. Lo he visto ya. A por él. ¿Lo ves? Un desbarking cabronazo. Súper cabronazo. Déjalo, déjalo. Este nos va a dar guerrilla, eh. Déjalo, déjalo. A ver. Glacial. Te voy a asesinar como es debido. Tengo mucha proyección. Vamos. Nivel 7. Me ha lanzado hasta el vídeo. Mira, hay una copeta morada. Morada. Por eso te he dicho que lo dejaras. Teniendo todo con munición y tal, lo reventamos. A ver, aquí creo que este no es el más... Creo que no es el de la misión. La misión está aquí alante. No hay... No hay... No hay... No hay... No hay uno más. Ah, vale, perdido Vale, ya hacía 50 días Buah, cabronazo irradiado, chaval ¿Otro? Casi me ha matado Corre, 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 corre Lo he subestimado, casi nos va a pasar Me ha dado un arma azul Anda, ahí está la manjareta, píllala y ponte a cosechar manjares ¿La manjareta? ¿Está aquí? Creo que sí Ha salido de ahí el barquiz, sí ¿Es eso de ahí? Ahí salen, cabrones Y por prefa Y no sé por qué cab... Me parece que cabían dos ¿Qué haces de eso? Perrito caliente de escargo Ahora veamos echar los sufrentos fruticatos Esos cabroncetes están tan ricos Que a mis clientes les dará igual lo que comen Ah, mira, esto está bloqueado ¿Tú no lo puedes abrir? ¿Esto? A ver Bloqueado Aún no podremos O sea, voy a ir con alguna llave o una historia Aún no se puede Yo no sé si por mi parte Ya está aquí, ¿no? Sí, desgraciadamente Me quedaría ya todo el día jugando Hombre, entre que dejéis quedarte jugando e irte a trabajar Creo que la decisión... Es lo que hay Es lo que hay Por desgracia Pues sí Creo que voy a salir... Bueno, voy a darle a salir Del juego Correcto Salir al menú principal Y... Ay, no... Bueno, yo quería... Ahora me meteré yo solo Y nada, pues... Dice que está también trabajando Y nos tiene puestos ¿En serio? Nuestro colega Juanma Pues nada, se agradece Se agradece que no se haya tenido de fondo Pero se acabó lo que se daba Al menos hasta la tarde No sé cómo estará hoy el tema No sé si hoy será el único directo o qué Eh... No lo sé Eh... A ver... Si lo consigo configurar eso a Javi Él puede... Puede también hacer Claro, cuando lo tenga Si no... Si no mañana seguro, ¿no? Mañana... Por la mañana tú... Yo no podré Pero por la mañana tú Si no eso Seguramente le des a la mujer Al Hi-Fi Razz o al Fire Emblem, ¿no? Uno de los dos Pues igual el Hi-Fi Razz esta noche Todo depende de cómo se encuentre uno, claro Al final esto... Tampoco voy a hacerlo... No es ninguna obligación O sea... Si me encuentro cansado Me iré a dormir Obviamente Así es fácil Es así de sencillo Y me encuentro con ganas de jugar Que normalmente es así Hasta mínimo el jueves Normalmente es así Me encuentro con ganas de jugar Pues haré el Hi-Fi Razz Para no marear tampoco a la peña Porque he hecho el Hi-Fi Razz por la noche Y el Fire Emblem Sí, y aparte Yo creo que el Hi-Fi En cuanto en un... A lo mejor si le das Esta semana A lo mejor te lo pasas Porque a lo mejor son 10, 12 horas 15 horas Con mucho lo que dure, ¿sabes? No dura más Por eso Así termina la serie De todo el gameplay entero De Hi-Fi Razz Lo empiezas y lo terminas Que es lo suyo, claro Y me puedo ir a otro juego ya Pues sí Ya decidiré cuál es Cuando el momento no te voy a ir Comentéis, que dejáis impresiones No cuesta nada Mira, veis como a Juanma no le cuesta nada Ahí lo tenéis Primero que está aquí hablando Pues eso es lo que queremos, es verdad Sí, sí Seguid el ejemplo de Juanma Bueno, chicos Nos vemos Pues nada Hasta otra Nos vemos en el siguiente directo Chao, chao Chao, chao